Hola, ¿qué tal? Mirá, la verdad que tuvimos una excelente asamblea. Se cumplimentó con todo el orden del día, en donde se pudieron inclusive aprobar algunos despachos de suma importancia, como por ejemplo la solicitud de la reconstrucción del parque de estacionamiento, de la terminal de ómnibus. También se solicitó al Ejecutivo la construcción de desagües fluviales en lo que es el barrio, en frente al barrio Cubillán. También se aprobó una modificación de una ordenanza para la aceptación de una donación a un terreno, donde el Estado Municipal pretende hacer una obra importante. Y por otro lado, se destacó a una persona, se hizo mención a una persona destacada de Paso de los Libres, que es el contador Acebal, Oscar Acebal, quien está oficiando en su último tiempo, ya en su retiro de jubilado, en lo que es la escritura, se ha transformado en un eximio de escritor, y está haciendo un abono importante a la cultura libreña. Entonces, en ese sentido, se está destacando esta persona ilustre de Paso de los Libres. Desde el punto de vista, por ahí, de las contestaciones de distintas notas y cuestiones elevadas por el Ejecutivo, se trató una temática que hace mucho tiempo se viene hablando, que es un superávit que se dio en relación al año pasado, en lo que nosotros creemos que se corresponde con un grado de certidumbre, algo de previsibilidad, para que todos los empleados estén tranquilos, sabiendo que a fin de mes van a contar con los fondos necesarios para hacer frente a los salarios de los mismos. En ese sentido, se transcurrió en una jornada muy productiva, inclusive hay muchos proyectos que se giraron a las distintas comisiones, que se reunirán el día de mañana. Un hecho importante, un acto importante a destacar, es que mañana se reúnen las dos comisiones de manera conjunta, que es un hecho atípico, para recibir a los padres del chiquito que falleció en el hospital, hace un par de semanas, que es de público conocimiento, para escuchar de primera mano su relato de cómo se sucedieron los hechos y contemplar los distintos pedidos que vienen realizando para que se encuentre justicia y se tomen las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a repetir en la salud de Paso de los Libres, que viene siendo cuestionada hace mucho tiempo, inclusive venimos trabajando desde el Consejo Deliberante en distintas temáticas, pero siempre relacionada con el déficit en cuanto a la prestación de salud que tiene la ciudad de Paso de los Libres. ¿Se nota la incidencia de la campaña política en el recinto? Por el momento hay algunos embates, como por ejemplo, hoy se presentó un pedido de un bono para los empleados, para el Día del Padre, que podría considerarse como un acto demagógico, lógicamente que vamos a contemplar la posibilidad de acompañar, pero en ese sentido podría tener un tinte de hipocresía o demagógico, entendiendo que estamos de cara a una elección ahora el 11 de junio, a la elección provincial intermedia, pero bueno, lo vamos a acompañar porque es un pedido legítimo, entendiendo siempre que los compañeros que trabajan en el municipio están atravesando una situación difícil y bueno, vamos a ver si podemos girar al Departamento Ejecutivo, que evalúe la posibilidad de contemplar esta propuesta. la presión federal.